5, 4, 3, 2, 1, 0 Hola que tal chicos, buenos días, como están, bienvenidos a un nuevo video chicos, en este video vamos a ver todas las novedades que llegaron a Free Fire el día de hoy vamos a empezar rápidamente con la primer novedad muchachos la primer novedad sería que tenemos un nuevo look royal por acá abajito lo podemos ver, se llama look royal de lujo de Steffi un giro nos va a costar 35 diamantes y 10 giros nos va a costar 350 diamantes muchachos así que vamos a entrar a ver, por aquí tenemos al paquete de lujo de Steffi también tenemos este paquete de dama zafiro, también tenemos tarjeta level 8 tenemos esta mochilita, cajas de armas, medallas, tokens, fragmentos y bueno, eso sería la primer novedad chicos ahora vamos a pasar con la segunda novedad la segunda novedad sería que tenemos un evento de recarga por aquí lo podemos ver, dice recarga de Steffi este evento dura del 26 al 1 de marzo por una recarga de un diamante vamos a llevarnos este hondo junto con este avatar de Steffi vamos a reclamarlo por aquí muchachos ahí está a ver, vamos a darle en ok y por una recarga de 300 diamantes vamos a llevarnos 5 cajitas de fragmentos de Steffi vamos a ver cuántos fragmentos nos toca de Steffi nos tocó 80, 1080, 80 y 150 así que está muy bien y por una recarga de 700 diamantes muchachos vamos a llevarnos la ropa de Steffi aquí solo es la ropa, no es el paquete completo muchachos solamente es la ropa ahorita vamos a comprobar eso vamos a darle en ok también nos dan una tarjeta level 4 y bueno, ahora vamos a ver cómo es que se ve el avatar junto con el hondo que nos acabamos de ganar por recargar algunos diamantitos vamos a ver por aquí donde está el hondo debe estar por acá abajito vamos a ver, no está por aquí a ver, a ver vamos a buscarlo y aquí lo tienen muchachos esto sería el hondo ahora vamos a buscar el avatar a ver por aquí a ver, a ver y aquí lo tenemos muchachos se ve muy bonito está muy chetado también y bueno ahora lo que les decía muchachos vamos a cambiar a ver, vamos a buscar el personaje y como ven chicos ahí solamente pudimos ganarnos la ropa de Steffi si por ahí quieres ganarte todo el personaje completo tienes que ir a este nuevo royal solamente en este royal está disponible el paquete completo junto con el personaje de Steffi muchachos así que yo no voy a girar voy a esperar que salga en la tienda el personaje solamente me falta el personaje yo creo que me va a costar unos 400 diamantes así que voy a esperar y bueno, por aquí también tenemos otro evento muchachos dice listos para intercambiar del 26 de febrero al 3 de marzo dispara, gana y intercambia muchachos y ahora cómo es que funciona este evento chicos vamos a ir más abajito y como ustedes pueden ver dice del 1 al 3 de marzo vamos a tener que juntar estas cabezas de calavera no sé cómo se llaman token de calavera para poder intercambiar por estas que vemos en la parte derecha vemos la skin de juria frenética esta skin va a ser totalmente gratis muchachos vamos a tener que juntar estas calaveras negras para poder intercambiar por esta skin muchachos por 12 calaveras vamos a poder cambiar la pechera de la skin por 10 calaveras vamos a poder intercambiar la parte inferior de la skin por 8 calaveras vamos a poder intercambiar las botas y por 8 vamos a poder intercambiar la cabeza de este skin muchachos así que está muy bien ahora dónde vamos a poder conseguir estos token de calavera para poder conseguir este skin muchachos estos token de calavera están por todo el mapa chicos lo único que tenemos que hacer es romper unos faroles que están por todo el mapa también podrían ser incubadoras de diamantes vamos a caer por aquí a ver si conseguimos muchos a ver ves desde acá ya veo a uno está la mano izquierda vamos a caer ahí lo que les recomendaría chicos es que se equipen a Kla y consigan rápidamente un carro para poder movilizarse rápidamente y luego tienen que movilizarse por todo el mapa chicos tienen que encontrar estos faroles o incubadoras de diamantes ustedes tienen que ser los primeros por aquí vemos que tenemos uno vamos a darle para el piso a ver como ven le acabo de matar pero también va a llegar más gente como ustedes pueden ver chicos ahí tenemos más gente vamos a ver si nos podemos llevar esta kill también a ver a ver a ver vamos a curarnos un poquito y vamos a ver ahí está creo que yo voy a ir directamente me quiere atropellar ves a ver a ver ya nos vamos nos vamos de nace a ver ahí ahí ya está y bueno nos llevamos esa kill también muchachos vamos a seguir buscando más faroles o incubadoras de diamantes no sé cómo se llaman estas cositas por ahí arriba vemos a uno por acá también vemos a otro y miren con Kla vamos a romper estos faroles con un par de puños ya estaría roto muchachos por eso es importante que ustedes se equipen a Kla para poder hacer las cosas más rápida porque si no haces las cosas más rápidas te van a ganar las otras personas mientras tú estás buscando armas ellos ya están rompiendo todas estas cositas aquí nos tocaba tres cabezas negras vamos a recogerlo y bueno también tenemos enemigo por ahí no logré recogerlo porque no tengo pared pero bueno de esa forma vamos a poder conseguir estos toquen de calavera negra muchachos vamos a ir por aquí vamos a a buscar más botiquín porque ya no tengo botiquín a ver a ver vamos a irnos por aquí chicos a ver a ver ojalá que no me encuentre con alguien por aquí a ver a ver tengo 40 balas también pero son muy pocas a ver vamos a buscar por aquí botiquín tenemos la m60 la mp5 y escucho pasos muchachos a ver por dónde está creo que está por aquí y me dio para el piso chicos pero bueno por aquí les voy a dejar el mapa chicos para no hacer muy largo el vídeo aquí en los puntos rojos ahí están ubicados todos estos faroles o incubadoras de diamantes lo cual ustedes solamente tienen que dirigirse a esta parte del mapa poder reventar estos faroles y así van a poder obtener estos token de cabeza negra muchachos recuerden compartir con todos sus compañeros de clan con su novia y con todos sus amigos chicos este mapa para que puedan obtener rápidamente estos token ellos también y bueno chicos hasta aquí el vídeo espero que les sirva de algo este mapa y este vídeo no olviden suscribirse comentar dejar su like y nos vemos en un próximo vídeo gracias por ver este vídeo chau chau